Es la vida como quieres Como Dios te dio a entender Te sientes tan afortunado Mujeres tienes a tus pies Has pasado por mil fracasos Y crees tener el derecho De pisotear a quien pretende Ser la dueña de tus besos Y no está bien Que descargues tus tristezas Tus traumas y tu incompetencia Pues solo tú eres el culpable De como te fue en la feria Yo soy una de las que te amaron Y caí en la trampa De un profesional en el engaño Válido, su cruel y resentido Que le fue mal en la vida Y los platos rotos No voy a pagar Si otra quebró la vajilla Y aquí conmigo Te estrellaste, Nico Rosina Silva Y no está bien Que descargues tus tristezas Que descargues tus tristezas Tus traumas y tu incompetencia Pues solo tú eres el culpable De como te fue en la feria Yo soy una de las que te amaron Y caí en la trampa Y caí en la trampa De un profesional en el engaño Válido, su cruel y resentido Que le fue mal en la vida Y los platos rotos No voy a pagar Si otra quebró la vajilla Y los platos rotos Seis en la trampa No voy a pagar Y los platos rotos Y los platos rotos Guayabac15 De un punto Widex Externa